En todo lo visual, porque en el fondo lo que esto es un modelo, aquí esto va a estar muy perfecta, lo cual es color sólido y sin background, es que esto es un modelo muy cañero, pero por el fondo aquí va barriendo y va dejando más mola, que es más bonito, que se tuvo de antes o...